2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 ¡Vamos! ¡Venga! ¡No me jodas, tío! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos!